¿Señor Guido? ¡Júrale! ¡Júrale! ¡Hola! ¡Hola! Hola señor Pollo, ¿cómo está? ¿Te busca a alguien? ¡Hola! Dos, tres, tres A mi vino de la escuela Apuramos de regar Paso todos las palabras de los reyes marianas A mi vino de la escuela A mi vino de la escuela Y a mi vino de la escuela Y a mi vino de la escuela Y a mi vino de la escuela Cinco gatitos O de la cabeza Alzando los pies Bárbaros Encusados De por primera vez A mi vino de la escuela Apurando a mi vida Y a mi vino de la escuela Encusados De grado Y a mi vino de la escuela Y a mi vino de la escuela ¡Ey! Más el león, por lo que sea bien, es perdido Porque los amigos siempre se aprenden Como vivir mejor Y a la familia por el centro Y a la familia por el centro Y a la familia por el centro Y a la familia para poder ir veloz ¡Ey! ¡Ey!